Dicen que soy aburrido, pero lo que quiero es mío Si te agarra, si te agarra, si te agarra con otro te marco Te doy una pariza y después me escapo Si te agarra con otro te marco, te doy una pariza y después me escapo Que no me gusta que tengas amigos Que llenen de madurada y como son amigos Que no pasa nada, que si te haga, que si te haga, que si te haga